Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. La muerte de su madre trae consigo muchas sorpresas. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. El agente inmobiliario en Series Estelares, domingos, 21 horas.